tu micrófono, cuando te pasaba la palabra, discúlpame Jaime. No, fue Paco. Paco, Paco, perdóname. No, no Vicente, mira, yo estaba haciendo apuntes de lo que estaba diciendo el diputado y me quedan claras algunas cosas, el que se desespere, el que no aguante la presión y el que haga berrinches, no va a llegar, no va a llegar, no hay un cargo, yo te decía hace rato, no hay un cargo en juego, ciertamente la candidatura presidencial es el que buscan estos seis, pero tiene cinco, tiene cinco y ninguno de ellos es desdeñable, la jefatura de gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados y para mí el más importante, además del presidente de la República, ¿quién va a ser el líder de Morena? ¿Quién se va a poner los zapatos de López Obrador? Escuchando a Gerardo Fernández Noroña, hay que hacer un ejercicio de lo que dice, de lo que dice cada uno, y pues sí, cada uno tiene ambiciones, pero legítimas, válidas todas, pero todavía no veo quién se pueda poner los zapatos de líder, Morena se va a quedar huérfano, el 30, el 1 de diciembre de 2024, el 30 de noviembre termina López Obrador, y después del día primero, así que Morena sigue en ese garete, tratando de buscar un candidato, es un movimiento partido, pero tiene que consolidarse como partido, no puede ser siempre un movimiento, tiene que consolidarse como un partido, pero todavía no veo quién se pueda, después de esta plática que ofrece esta entrevista, veo que hay muchas cosas, pero no veo un líder para Morena. Porque hay que recordar también que Morena deberá de renovar su dirigencia.